hola camilistas bienvenidos aquí a tu canal jcps juan carlos pérez seguí en vivo y en directo tenemos muy buenas noticias para los camilistas un buen punto de encuentro señoras y señores en torrelodones torrelodones le pone nombre a uno de sus parques a camilo sexto sexto la historia el parque que actualmente es la casa rosa pasará a denominarse en adelante camilo sexto parque camilo sexto en el pueblo de torrelodones situado en la provincia de madrid al sur con unos 23.128 habitantes 845 metros sobre el nivel del mar y a 29 kilómetros de madrid la atalaya es sin duda uno de los elementos más simbólicos de torrelodones gracias torrelodones enhorabuena a todos los de torrelodones por haber clasificado el nombre de camilo sexto e inmortalizado en el parque de la casa rosa realmente otro paso para que los camilistas nos sentamos orgullosos de camilo sexto amigos camilo sexto en torrelodones será homenajeado valencia mi valencia la tierra de las flores también homenajea a camilo sexto porque camilo sexto cantó y empezó sus inicios en esta bella tierra valencia está aquí estupendo cantando unas canciones en su juventud con el micrófono con el cable enrollado y pegado a sus manos dos cosas quiero pedirte vivir en tu corazón y mi música no muera palabras del maestro de camilo sexto si tuviera conocido ayer en vez de hoy o mejor unos años atrás tu mundo sería mi mundo y no te habría dejado marchar grandes palabras del poeta del romanticismo que cantaba que escribía que componía realmente fue una persona artísticamente perfecta espectacular camilo blanes cortés camilo sexto que en torrelodones el parque de la casa rosa lo van a titular lo van a nombrar parque camilo sexto en honor a los años que ha vivido en torrelodones pues por lo menos señoras y señores en torrelodones van a dejar otra huella de nuestro querido camilo blanes cortés camilo sexto aquí melancólico apoyado en un árbol con cara de melancolía con cara de otoñal para que escribir canciones de amor para escribir canciones románticas que se ha perdido el amor y el amor y el romanticismo y tenemos que dejarlo ahí en vida tenemos que dejarlo escribir saber que he sido útil camilo sexto camilo de mi corazón encadenado en la cárcel de tu amor camilo corazón si aún me quieres aquí me tienes y aquí estoy yo palabras del maestro corazón encadenado en la cárcel de tu amor corazón si aún me quieres aquí me tienes y aquí estoy yo grande camilo aquí en una presentación de uno de sus trofeos camilo sexto en la cadena ser ganó muchísimo y fue muchas veces número uno y sobre todo en algo de mí aquí entrevistado por las televisiones de medio mundo algo de mí uno de los mayores éxitos número uno de camilo sexto número uno camilo sexto en algo de mí realmente es realmente es algo que no se debe de perder y que no se debe de cambiar corazón encadenado en la cárcel de tu amor corazón si aún me quieres aquí me tienes y aquí estoy yo cadena ser donde ganó grandes premios y fue número uno en algo de mí durante muchísimas y muchísimas semanas batió un récord batió un récord de semanas en la cadena ser como número uno camilo sexto corazón encadenado en la cárcel de tu amor corazón si aún me quieres aquí me tienes y aquí estoy yo con los botines con los botines en su orquesta y sus instrumentos con sus discos de 45 años camilo sexto en puerto rico cada vez que cruzaba el charco se enamoraba cada vez que iba al cono sur estaba en su vida porque vosotros los camilistas de latinoamérica sois los preferidos de camilo sexto sólo tú eres el alma de mi vida me abandonas que será de mí grande camilo sexto camilo sexto en todos los rasgos artísticos hizo y deshizo en la cadena ser llegó ser número uno batió un récord en algo de mí corazón encadenado en la cárcel de tu amor corazón si aún me quieres aquí me tienes aquí estoy yo qué palabras más bonitas del maestro del único irrepetible recibiendo trofeos con trajes a última moda y que no sean capaces de ponerse mucha gente aquí melancólico debajo de un árbol pensando para hacer nuevas canciones corazón encadenado en la cárcel de tu amor corazón si aún me quieres aquí me tienes y aquí estoy yo aquí qué sonrisa qué ojos pegadizo micrófono con el cable enrollado y con el cabello en la cárcel de tu amor sí señor tu cabeza no paraba de pensar en canciones melancólicas canciones enamoradizas y canciones románticas corazón encadenado en la cárcel de tu amor corazón si aún me quieres aquí me tienes y aquí estoy yo aquí qué sonrisa qué ojos pegadizo micrófono con el cable enrollado y cantando siempre en directo el valor de la voz el valor de lo grande que fue camilo sexto valencia de su amor ciudad de las flores valencia siempre lo tiene presente en el recuerdo valencia grande y aquí ahora en torrelodones tendremos el parque de camilo sexto en su honor grande torrelodones allí donde lo raya una un pueblo que ha sido capaz de reconocer al maestro al único y repetible camilo sexto voy a decir en estos momentos finales una carta escrita de puño y letra de camilo sexto hola a todos los los que han sido y agradecería siguieron siendo amigos míos esta decisión más que una despedida es un encuentro conmigo mismo y con la vida a partir de ahora no habrá más alturas de escenarios ni más focos de la luz que me impidan ver alguien hay más allá de mis ojos gracias carta escrita de puño y letra de camilo sexto porque realmente siempre cuando sentía o se sentía preocupado por algo lo escribía y lo decía a todo el mundo y ahora en torrelodones tendremos a partir del 27 de julio a las 22 30 el parque de la rosa se pasará a denominarse en adelante camilo sexto el amenizador el cantante joaquín paz como tributo al artista realizará un recorrido de la historia musical de sus grandes éxitos y se proyectarán imágenes de camilo sexto señoras y señores es grande camilo sexto allí donde los haya terminaré diciendo corazón encadenado en la cárcel de tu amor corazón si aún me quieres aquí me tienes y aquí estoy yo grande camilo sexto grande torrelodones muchas gracias a pueblo y muchas gracias a todos los camilistas besos a dos manos besos de camilo sexto porque camilo sexto fue único y repetible muchas gracias y que nunca se nos olvide aquí estaremos jcps juan carlos perseguí y josefina carmen ferrer navarro en su canal muchas gracias camilistas besos y abrazos no no